... Bueno, y con mucha concurrencia de autoridades, de amigos de BTV, de clientes de BTV, estuvimos prácticamente todos quienes podíamos, en definitiva, a esa hora, porque fue alrededor de las 14 y 30, estar en este lanzamiento en el que nuestra señal, nuestro canal, realizó una serie de anuncios muy importantes con respecto a proyectos, a programación, a nueva tecnología que ustedes seguramente ya van a estar disfrutando dentro de muy, pero muy pocos días. ¿Qué les parece si nos metemos ahí, en el salón de eventos, y vemos lo que sucedió en este lanzamiento de BTV desde la Expo Prado 2023? Con el mejor contenido de actualidad, entretenimiento y política, con un nuevo punto de vista. Estamos en plena transformación, y creo que ese video es un reflejo de eso. Detrás de esa transformación hay un proceso, y hay un equipo muy grande de gente de la cual yo estoy orgulloso. Y hace 12 años, en enero, cumplo 12 años de director en BTV, no recuerdo un momento donde hayamos lanzado tanto contenido, con tantos grandes talentos en la pantalla, y para mí es un orgullo, y para nuestro equipo también. Así que muchas gracias. También tenemos muchas noticias, porque en pocos días seguramente seamos el primer canal que va a estar haciendo transmisiones permanentes de todo el país, con los nuevos servicios de Antel, de 5G, llevando contenidos en tiempo real a la pantalla de BTV, como muchos lo han observado en esta Expo Prado 2023. Y estamos acá porque el interior, que es nuestro principal televidente, que nos ha premiado durante 20 años, siendo fiel a nosotros, es justamente el que tiene esta fiesta del campo en la ciudad. Yo quiero agradecer especialmente a Javier, a Diego también, que nos conocemos hace tanto tiempo, por confiar. Desde hace un año y medio yo estoy a la cabeza del Departamento Informativo, y como digo siempre, termino por acá. Cuando hay algunos más jóvenes que me dicen, nos criticaron por tal cosa, estamos expuestos. Todos ustedes nos ven y cada uno de nosotros, somos todos, hacemos zapping si no nos gusta algo. La credibilidad de nosotros está puesta arriba de la mesa todos los días. ¿La toman o la dejan? Podemos hacer en nuestro equipo, y estoy hablando ahora del Departamento Informativo, Valeria Milman acá, la principal conductora histórica del canal. Podemos equivocarnos. Objetivos no somos, pero tratamos de ser lo más honestos posibles, intelectualmente honestos, equidistantes, equilibrados, y el producto está a la vista. Realmente me siento agradecida, bendecida y orgullosa de ser parte de esta realidad que hoy tiene el canal, y sobre todo felicito a todo el equipo técnico, a los talentos, a todos los que hacen BTV, a la dirección por supuesto, la permanencia, la perseverancia, el trabajo constante, que en definitiva es el resultado de todo esto que estamos viendo cada día. Así que muchas gracias por estar, y también por seguirnos en cada jornada allí, en la señal que es la señal de todos los uruguayos. Hemos hablado todos de lo que sin ningún tipo de dudas significa BTV. A mí que me tocó durante décadas hablar del canal uruguayo, hoy me toca realmente estar en un canal que tiene su producción íntegramente uruguaya. Y ustedes a veces no toman conciencia de lo que eso significa, no solo por la fuente de trabajo, sino por la penetración cultural. Es una enorme alegría estar en estos 20 años de BTV, un canal que en el interior es muy apreciado, muy visto, que tiene una programación además variada, de contenido nacional realmente muy importante y que muestra a nuestro país, muestra lo que es en definitiva la oferta turística, porque turismo es todo. Está ligado con la producción, está ligado con las distintas actividades, los eventos, los festivales, el deporte, todo eso que tiene BTV. Es un canal turístico y yo le deseo a BTV larga vida, porque realmente es un canal muy apreciado. BTV se suma a la tecnología 5G. Sí, es una buena noticia creo para nosotros naturalmente, también para los que miran el canal, porque una de las ventajas que tiene lo nuevo es que la calidad es mucho mejor. Y entonces eso le va a permitir a ustedes, los periodistas, aprovechar el beneficio de algo nuevo, de una tecnología nueva, para lograr una producción mejor, unos videos mejores. Así que los que nos miran por televisión van a apreciar seguramente el beneficio de esta mejor calidad, de esta mejor tecnología. Alberto, nuestro compañero comentaba que de alguna manera BTV es el nexo entre Uruguay y aquellos uruguayos que están lejos, y también para que sus nietos que no nacieron en el país, tengan conocimiento justamente de lo que es nuestro país. ¿Se ve BTV allí? ¿Qué programas les gusta mirar? En términos generales, por cuestiones de horario, esa diferencia de 13 horas que tenemos, la gente lo que más está es al fútbol, por lógica, es nuestra sangre, nuestras raíces. Todo lo que está relacionado al fútbol, la gente lo mira. En BTV tenemos la mejor programación para vos. Nos renovamos para llegar a tu hogar con el mejor contenido de actualidad, entretenimiento y política con un nuevo punto de vista. No se hizo nada. No, no es que no se hizo nada. Un equipo de periodistas de primer nivel investiga y analiza las últimas novedades para llevar a la pantalla todo lo que tenés que saber. Vamos a continuar en tema. Nos esperamos la semana próxima, ¿qué pasa? En las tardes, la diversión está asegurada. ¡Cómo te quiero, Juerne! Siempre pensando en hacerte reír con las mejores recetas y buena onda. Muy, pero muy buenas tardes. La música en vivo también está presente para que te pongas a bailar donde estés. Además, la mística. ¿Qué te deparan el futuro y los astros? También te ofrecemos todo el deporte y el carnaval con grandes transmisiones en vivo a primer nivel. Además, seguimos creciendo con nuevos talentos y más contenidos para brindarte lo mejor. 20 años de programación ininterrumpida llegando a 650.000 hogares. 100% de producción nacional. Bueno, y por aquí cerramos con este capítulo que tenía que ver también con esta actividad que para nosotros, obviamente, no era menor porque tenía que ver con nuestro canal. Hacemos la pausa y si ustedes, por ejemplo, se perdieron algo de este programa, que ya les adelanto, el próximo bloque es toda la parte de color que tiene también la Expo Prado 2023. No solamente de acontecimientos, de noticias, de novedades, de polémicas, sino también el color que va a llegar en minutos nada más. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, solamente ese bloque, tienen la posibilidad a través de todas nuestras redes de ver o el programa íntegro o por tema o por bloque o por polémica, ustedes deciden de qué manera seguirnos. A propósito, todo el color de la Expo Prado 2023 en este programa que te trae lo mejor de la exposición rural, que, por supuesto, te recordamos, continúa hasta el domingo.